Presento a dos panelistas que me van a acompañar junto con el cantante popular Caburé, que ya está en otros estudios. Pedro Cerrudo, Secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales, UTM, y Secretario General de la CGT 17 de Octubre. Y al lado, periodista, propietario de Radio 104.9, Guillermo Capella. A los dos, muchas gracias por estar acá. Bueno, como ves, son dos personajes diferentes, pero con la misma preocupación, por supuesto. Bueno, Pedro, en este balance que nosotros estamos haciendo este año, ¿cómo calificás vos la gestión del sindicato, en este caso UTM? ¿Cómo calificás este año, en cuanto a lo gremial y en cuanto a lo sindical? Bueno, dices bien vos, habría que separar la parte gremial y la parte social. Nosotros, en la parte social, hicimos un muy buen trabajo con decirte, por ejemplo, que inauguramos nuestra sede propia, un edificio de tres plantas, cómodo para toda actividad del afiliado, donde tenemos coseguro, tenemos un consultorio odontológico y a futuro vamos a poner una farmacia sindical y un consultorio médico clínico para que atienda las urgencias. Bueno, después tenemos la mutual que también funciona allí y bueno, eso nos da fuerza para seguir porque es un logro que no todos los compañeros de los diferentes sindicatos pueden tenerlo. Nosotros lo logramos, gracias al apoyo de la gente, de nuestros afiliados, gracias al contante estar presente en nuestros llamados. Así que bueno, eso nos pasó en la parte social, en la parte gremial, digamos que no estamos bien, no está bien creo en general en ningún trabajador del país. La inflación, como dice vos, como en nuestros salarios, un gobierno despreocupado por la parte de los trabajadores, aparte también tenemos una dirigencia sindical que no está a la altura de las circunstancias, y esto lo digo con respeto hacia todos, sino hacia todos los trabajadores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Santiago del Estero dé un bono de 200 mil pesos de fin de año? Y nosotros en Salta no podemos dar 100 mil, que el gobierno, no es cierto, según tengo entendido, los gremios no pudieron, no aceptaron y sacaron un decreto directamente donde les otorga un bono de 60 mil. Creo que es algo inadmisible, hay que escuchar a los trabajadores, hay que ponerse en tono y en sintonía también con los trabajadores, así que es imposible que aceptar eso. Tienes que ver que Salta es una provincia rica, y no lo digo yo, lo dice cualquier habitante de Salta, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos minería, tenemos una muy buena fuente en turismo, entonces creo que los ingresos están, lo que hay es una mala distribución, lo que hay en nuestro gobierno es de que no piensa en la gente, no piensa en el trabajador, en el trabajador, y sobre todo en este momento en el trabajador informal, que hay muchos, por la falta de trabajo. Cuando debiéramos tener mucho más fuente de trabajo, yo escucho que hay que decir al gobernador, tenemos 1300 puestos de trabajo, ahora con el litio, y vos ves que con el litio, con el petróleo que tenemos nosotros, con las otras materias de minería, Bolivia tiene una inflación del 1%, cuando es mucho menos que nosotros, es inadmisible. Entonces yo creo que hace falta un gobierno nacional y un gobierno local, popular, pero que esté ayornado por las otras fuerzas políticas también, y hacer un plan quinquenal, como lo hizo el general Perón, en donde pensemos en la gente, en donde la gente esté primero, en donde haya trabajo, porque si vos te pones a pensar, nosotros tenemos una muy buena universidad, acá vienen a estudiar gente de los países vecinos, tenemos muchas cosas que otros países no tienen, y sin embargo tenemos una pobreza tremenda. Creo que eso no puede sucedernos, hay que mejorar, tenemos que volver a las fuentes, y bueno, yo comparto también lo tuyo, de que desgraciadamente un gobierno de derecha como el de Macri ha hipotecado el país, no solamente que lo ha hipotecado, sino que lo ha asumido en la pobreza. Exactamente. Bien, nos acompaña, por supuesto, como dije hace rato, Guillermo Capellán, militante peronista y dueño de la radio 104.9, como él dice en su promoción de la radio, la radio del pueblo, la radio de Guille. Muchas gracias, y de la gente. Yo, de escuchada, quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema del gobierno nacional. Yo considero, esto lo digo, que Alberto Fernández no es peronista, Cristina, Cristina sí lo es, porque si no, no entiendo cómo un hombre que llegó al poder con todo el apoyo popular, el mismo día que dio su mensaje al pueblo, ¿por qué no hizo los cambios que tenía que hacer la Suprema Corte? La Corte de Justicia de la Nación gobierna este país, hace lo que quiere, y nadie hace nada, y la dejaron a la vicepresidenta arrinconada con algo que no es justo porque no se respetó el debido proceso, porque no se le respetaron los derechos, y un tipo del agua escondido maneja los hilos más importantes de la justicia federal y del pueblo. No puede ser, pues, eso ya no va más. El Partido Judicial. Sí, el Partido Judicial, y Alberto Fernández no hace nada. Yo soy peronista K, no F, aclaro. Yo no estoy con el presidente, porque no estás haciendo las cosas que te pueden hacer. ¿Cómo lo dice vos, este guille, Alberto, Alberto el Tibio? Albertibio. Albertibio. Porque no hace las cosas que tiene que hacer el pueblo, es pere. O sea, no es ni chicha ni limonada. Es tibio, es Albertibio, la vuelta. ¿Y quiénes sufren? Los trabajadores, los pobres. ¿Vos creés que este país tiene que tener los índices de pobreza? Sí, perfecto. Yo acepto y estoy de acuerdo con los planes sociales, porque calma, diríamos así, al pueblo. Al pueblo que está necesitado, al pueblo que tiene hambre, al pueblo que tiene necesidades. Pero eso no es todo. Bueno, guille también viene con una preocupación personal, lo que le pasó a su hijo, lo que sufrió su hijo, esa, como él dice, humillación, el maltrato de una empresaria salteña, Solana López Fleming, dueña de la cadena de librería Lerma. Bueno, comentame un poco para la gente que no tiene nota, ni siquiera noticiado de lo que pasó. Mi hijo se llama Maximiliano, es un chico grande, que trabajaba para la señora Solana López Fleming. Y quiero aclarar, mi hijo la admiraba, la admiraba como persona, como profesional, como empresaria. Y yo le dije, Chango, yo viví los rigores de la cholocracia, y en algún momento le va a salir la chola que lleva adentro y te va a humillar. Dice Dios, lo echó como un perro, que eso es una cuestión válida, ella es empresaria, si le molesta a un empleado, que lo eche y que le pague. Y listo, que lo indemnice, que le pague lo que corresponde, y nada, después hemos ido a la AFIP, figuran cuatro horas y él trabajaba ocho. Son las cosas que pasan, porque este pueblo, este pueblo salteño, sigue sufriendo los tiempos de la colonia, ¿entendés? Yo sufrí los embates de la cholocracia, me tiraron en cana, me desprestigiaron, me quitaron el cargo, todo lo que vos quieras. Entonces a mí vos me hablás de algo así, y me duele el alma, porque ya me han hecho todo lo que tenían que hacerme a mí los cholos. No me tiraron en la cárcel, ya está, ya pasó. Pero con mi hijo no, porque mi hijo no tiene nada que ver, ¿entendés? Y en el caso de tu hijo, digamos, ¿cuál es el problema? Que él trabajaba más de las horas que establece el gobierno. Esa es una cuestión laboral, que lo tendrá que aclarar mi hijo con la justicia y con su abogado. Lo que a vos más te duele es la parte humana, el maltrato, ¿me entendés? Entonces vos a mí me hablás de la cholocracia y me empieza a arder la piel, porque todavía no se cerraron las llagas, ¿entendés? De lo que yo pasé. Entonces, no, es no. Y yo fui muy respetuoso con la señora, porque la señora es una dama, y yo la voy a respetar. Pero no voy a callar lo que ha vivido Maximiliano a causa de todo esto. Ahora no hubo de parte de la señora López Fleming. No, no, no. Escuchame bien. Esperemos un arrepentimiento de parte de ella, nada. Para nada, escúchame. Los cholos vuelan demasiado alto y nosotros somos los patos de la laguna. ¿Entendés? Nosotros no estamos para eso. Pero no conmigo. ¿Sabes por qué? Porque el abuelengo no tiene sentido, me sé si me entendés. No importa un carajo el abuelengo, me importa el respeto, porque ella es una dama, y tendría que haberlo demostrado, ¿me entendés? Que no me hable, que no me interese, eso es secundario. ¿Vos has visto la repercusión que hubo? Sí, sí, sí. Una amplia repercusión. Una repercusión de viralización total. Ahora, lo curioso, Guillermo, y esto también te lo cuento a vos, Pedro. No los deja afiliar al sindicato. Lo curioso, no solamente eso, que a los empleados no los deja afiliar al sindicato, en este caso de comercio, sino que ella se presenta como peronista y kirchnerista. ¿No? Eso es lo más llamativo. Ella es tan kirchnerista y peronista como yo, astronauta de la NASA, más o menos. Es una cosa así. Claro. Yo soy peruca, yo soy... Porque si ella fuera peronista no lo hubiera maltratado, estaría con todo el día, en fin. Maximiliano ha ido a ver al abogado de la empresa, que es el doctor Ullibar. Ullibar lo trató perfectamente bien y le dijo, acá está tu liquidación. Bueno, eso es discutible. ¿Me entendés? Pero aparte que hay otro temor. Porque ella siempre dice que maneja el Ministerio de Trabajo, que maneja, como se llama, el sindicato de comercio. ¿Me entendés? Entonces uno no sabe cuál es la condición. Guille, están llegando los primeros mensajes de nuestro público. Dice, hola, mi nombre es Eugenia, mi consulta es para el señor Guillermo Capellán. Mi signo es Tauro, soy del 16 del 0575. ¿Qué quiere saber? No dice la pregunta. Tiene que decirme qué quiere saber. Porque Tauro ha tenido un año muy ajetreado en el 2022. Pero si me dijera, ¿qué quiere saber? Bueno, no, no. En el tema sentimental, decile, ya le digo a la taurina, que se han agotado los tiempos y que no hay posibilidades. Bueno, les propongo que vamos a una breve pausa, ¿no? Vamos a, luego cuando volvamos, va a actuar, va a ser un primer tema nuestro cantante, invitado de hoy, José Vira, más conocido como Caburé. Artista, músico y compositor. Recientemente estuvo en Mendoza, de gira en Mendoza. Bueno, así que luego del corte, luego del corte, señor director, vamos a ir con un tema, el primer tema de Caburé. ¿Qué quiere decir?